Hola gente, jóvenes, jovenazas, como sean, estamos en un nuevo video, estamos aquí con el señor Chucho Y con otro tipo que se llamaba, como se llamaba? Rambo, no? Rambo, y ya se fue, pero hicimos unas partidas aquí grabadas Y bueno, espero que les guste, denle like, suscríbanse, compartanlo con sus amigos y con vaquitas Y bueno, aquí van a ver los videos, vamos allá! Hola gente, vamos a ver un nuevo video, estamos aquí en Minecraft, con los señores, como se llaman ustedes? No, perdón Yo soy Chucho Y el otro? Mike Rambo Y estamos aquí en el Skywise, en el High Pitchel con ellos, vamos a jugar unas partidas, bueno Y ahora es la voz de Juanito, será un nuevo personaje en el canal Joaquín, no? Ajá, Joaquín Joaquín, soy, soy Joaquín, hola Él será Joaquín 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 hasta que me van a matar hasta maté a win con los puentes en serio no willy no estaba muerto no me mataron no me mataron una chica gamer me mató es que las chicas gamer son lo más pro del mundo tengo una pechera protección y protección 4 no me mató las chicas gamer te ven y te violan pero qué es eso es eso de violar es lo que le dice a tu mamá como que es que te violaste a mi mamá no mentira mentira no me mataron te están metiendo con mi mamá no sé aquí creo que te está llamando ¿qué? tu mamá te llama ¿para qué? para que se la... para algo te está llamando por algo ah... ok dice que vaya me gano la risa cuando íbamos alucinado con un tortafaguas de la risa jajaja vamos chucho yo voy hiper mega chitado vamos chucho vamos chucho 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 y el perro se murió a a que pendejo jajaja jajaja ahora espetimos a Rambo al mundo no lo vi no vi que se murió jajaja ah pero... pero... si... Rambo está vivo a ver si ah si está vivo Rambo la chica Garmel está por acá sigue... la chica sigue la misma isla de la chica Garmel chica Garmel te amo, vio la gente ¿cómo te va a violar? si ella no tiene eh... bueno, al revés claro pero no que no sabías que es violar, pendejo ¿eh? no que no sabías que es violar, pendejo este como ahorita check-in youtube mamá Rambo, está atrás tuya, está atrás tuya la chica Garmel si, ya sé, pero... necesito bajar baja los coches... los coches no mames jajaja no, por eso a los coches los coches los coches ay... Joaquín, ¿no quieres...? Joaquín ¿no quieres aprender un poquito de pipi? ¿el pipi? ¿el pipi? ¿también? jajaja jajaja ¿en dónde está? ¿en dónde está? ¿en esa isla? ¿en esa isla? ¿en esa isla? ¿en esa isla? Joaquín es el... es el puto amo aquí que pregunta a él la chica Garmel está acá... ¿dónde? 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 ¿cómo te explico? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿sí? ¿sí? ¿no, no, por atrás? ¿sí? ¿sí? la chica Garmel está rica con quien no sale... ¿qué? ve por ahí, ve a la izquierda ¿puesate, pies? ¿no? 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 ¿dónde está? ¿dónde está? ¿sí? ¿sí? ¿dónde está? ¿sí? 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 ¿sí vas? ¿sí? ¿sí? Sí. ten cuidado que te voy a lanzar algo para Liz, para, esta haciendo puente no te tires, haz un puente ahi haz puente pro pvp que di no, ven haz bueno el puente y hazlo bien y ya me tiraba gato, gato gato, gato gato si ves con gato 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 O sea, ven los coches, los coches están reafilados. Si reafilean los coches, fui. Ajá, ya. Abre este el cofre. Pendejo Rambo, abre este cofre. Está en frente tuya. Abre el coche. Abre el coche. Abre el coche. Abre, ábrelo como es que es. Tienen bonitas cosas, ¿no? Cuidado, te van a avarajear. Te van a avarajear como el Ryan. Uy, la chica rica está toda buena. No se le acaban las flechas esa chica. Rambo pvp. Uy, le voy a ganar la chica. Ganó el señor Rambo. Ganó el señor Rambo. Bueno, estamos andando despertidas aquí en Minecraft. La llave a todos. Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¡Yale! No te mueran la flujilla. Ven, mamá. ¡Venga! Ven. Ven, ven. ¿Venga, ven? ¡Okín! ¡Uy! Le vola. Le vola a tu mamá. ¡A dónde? La esposa está mal. ¡Ah! Ja, 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 ja! Tienes Proactivity Ya sonó tu móvil, creo, ¿no? Sí, sonó mi... El mío yo también lo tengo al lado mío Ah, pues no tiene Tengo Ah, entonces tienes un número, ¿no? Yo tengo el iPhone 5 Plus ¿Te lo copias? Yo tengo el iPhone 5 Plus 2 Tienes los Plus Joaquín Oye, en el medio ¿En el medio? Pero no, es más peligroso el medio Lo que me dices... No, el peligroso es para solo los dos ¿Estás entiendo? Ya estoy Pro ¿Tú eres tú? ¿Estás en el medio? Se ha hecho un puente Por aquí, en el jardín ¿Este es? ¿Este es el clipe? ¡No mames! Encontré unas parlas de Ender De la película ¿No han visto esa película? Las perlas del Ender No O los juegos del Ender, creo que así se llamaba Dejo los juegos del hambre Se llaman los juegos del Ender O del pender Creo que se llaman la del pender O la del pendejo Ajá Sí, como tú No No Hijo de... Aquí hay un camper No mames Este es otro mundo Supongo que está ahí fumando Puta madre, me mató un puto camper que está ahí arriba ¿Dónde? En el cielo... En el cielo de los ricos No, mira, ¿ves esa torre? Ahí, está ahí arriba ¿Esa torre que parece un pinto? Sí Ah, madre mía Tengo picos de... Tengo picos de diamantes afilados 5 Y voy a picar estos diamantes bien ricos para una armadura bien rica Para unos pantalones mejor Ah, ok Joaquín Sí ¿Quieres jugar a Fight Club? No, esa mierda ya no sirve ¿Por qué haces tú no que era el propio DP? Dale, dale, quita un poco corazón Aprovechalo Aprovechalo ¿Quieres tan pocos corazones? Lo que están peleando Ahorita que muera uno Pégale, pégale, pégale Corre, corre, pendejo ¿Pues me veo bien? No mames Corre, pendejo Vení a buscar las cosas que están acá atrás Coge las cosas Ahí, ahí, ahí arriba Coge todo esto Pendejo, coge la... Oh, tienes interpel, pendejo ¿Qué quiere, perro? No mames Me voy a matar Me voy a matar Jejeje Coge regeneración, pendejo No tengo regeneración Ah, no Se... subió ahí arriba Subió ahí, ahí bajó Ahí bajó, ahí bajó Yo mames Me mató ¿Por qué no me avisan? ¿Por qué no me avisan? ¿Por qué no me avisan? Te avisamos Nunca me dijeron que iba a llegar ¿Crees que te viole? No joven, ahorita no joven Palota, ¿no? Después Lo agendamos Mejor lo agendamos, ¿no? Para otro día Ella me entiende Sí, guapísimo, Vegetta ¿Sabes que el otro día me encontré con Willy? ¿En serio? Sí, me dijo Y abrió los ojos ¿Y cómo eran sus ojos? Pues chinos Eran como una niña, más o menos No mames ¿En serio? Luego Willy me dijo Eh... Yo, perdón Soy gay Lo así No mames Nosotros ¿Qué le decías? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!